Hola, buenas gente. Hoy vamos a hablar de la película Alaridos, La Puerta del Diablo o Cementary Gage. El argumento de la película es el siguiente. Un diablo de Tasmania, genéticamente alterado, es liberado sin querer por unos ecoactivistas, aterrorizando a un grupo de chavales que va a pasar unos días al bosque, teniendo que un equipo científico que lo modificó acabar con él, siendo, curiosamente, uno de esos científicos el padre de unos chavales de los que se van al bosque. Esta película es de serie B, que, con aparte de un guión más o menos mediocre, cuenta con unos FX, una música y unas atracciones muy malas. Recomiendo la película si queréis ver al actor Reggie Bannister de la saga Fantasma Cazando al Diablo de Tasmania. Mi nota para esta película es de un 3. Gracias y hasta la próxima.